Como que ya le cayó el 20 a Jesús Hernández Peña, el dirigente en Michoacán del Partido Revolucionario Institucional, de que pues así como que nadie le hace mucho caso, se le cuestionó en rueda de prensa cuándo se concretará la alianza entre PAN, PRI y PRD para contender por la gubernatura del Estado, cuándo se estarán reuniendo el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRD Jesús Zambrano, el dirigente del PAN, Marco Cortés, para definir y concretar esta alianza, lo quiso explicar, pero la verdad no tiene ni idea. Estamos a medir día en el que se juntan los términos que establece la ley, yo no tengo duda que en los próximos días tener una y además que no haya una mecha preestablecida, se dará con quienes vayamos en todo caso a caminar en la alianza. El gobernador, Juan Zambrano, Marco Cortés, ¿podría hacer la reunión? Pues nos veremos, por supuesto, los partidos que somos los que en todo caso tenemos la posición de poder completar. ¡Gracias!